¿Cómo sería si los niños fueran ricos versus como fueran los padres si fueran ricos? Niñas versión. ¡Hola! Perdone, ¿cuánto vale este juguete? Que me ha encantado porque hace esto. ¿Cuánto vale? Mira. Hola niño, ese juguete que tienes en la mano vale 5 euros. ¿Lo quieres? Pues sí, si tengo mucho dinero, sí. Toma. Vale niño, te lo voy a pagar. Vamos a mirar. Vale, vale 5 euros, como te he dicho antes. ¿Vamos? Sí, lo voy a comprar. ¿Cuál tarjeta uso? ¿La de Hawái? No. ¿La de Puerto Rico? No. ¿La que mandó en Filipinas? No. ¿La que mandó en... ¿En... ¿Cómo se llamaba? Francia, no. Ah, sí, la tarjeta de crédito que mandó en España. Toma señora. Vale señor, te voy a encajar la tarjeta. Ay niño, perdón. Te voy a encajar la tarjeta, pero lo que sí tendrás que hacer es coger un código. Eso sí, el código de la tarjeta, ¿vale? Señor, toma. Toma. Uy. Mi código. Ya está señora. Gracias, adeo. Toma la tarjeta. Gracias, adeo. Tienda de mochilas. ¡Hala! ¡Hala, qué guay es todo aquí! Aquí hay una jaqueta de Gucci. Aquí hay un bolso de Louis Vuitton. Aquí hay un bolso de parafus. Acá hay un bolso de, de, de marca, de, ay, de María, perdón. Es que, de Gucci. Madre mía, que como soy tan rica, puedo comprar lo que quiera. Vamos a comprar todo. Vamos a comprar todo. Señora, ¿me lo pagas? Claro, claro, dame todo eso. Dame la tarjeta, por favor. Aquí, gracias. Bye, toma tus compras. Adiós, pobres. Con dinero se compra todo.